La verdad que en cuanto a la compra había muchísimos planes de pago, la logística la verdad que de 10, la entrega se pactó para un día y llegó tal día. Fantástico, súper organizados y bueno quedó fabuloso, yo estoy encantada, encantadísima estoy, creo que es una muy buena inversión. De mi parte excelente, de principio a fin, desde el momento que mandé el primer WhatsApp hasta que llegó la casilla de operar al campo. El personal fue bárbaro, pusieron la manga, la casilla, nos explicaban cómo usar la balanza. Estamos encantados. Nunca lo había probado así y la verdad el funcionamiento es impresionante. Rapidez y eficiencia muy buena. Muchas gracias para la gente de Farquit en su conjunto.